Ahí la llevo poquito a poquito, me faltaba más cuando empecé A veces me da por extrañarte, pero mejor me pongo a beber Ahí la llevo poquito a poquito, me faltaba más cuando empecé A veces me da por extrañarte, pero mejor me pongo a beber Ahí la llevo y puro pa' delante, pa' llorar habrá tiempo después Ahora lo que quiero es levántarme, pa' que sepas dónde vive el rey Aquí mis compas, ya me están haciendo fuerte con tu olvido Uno, dos, tres, tragos, cuatro y ya no sigo Pues si sigo, te me vuelves a cruzar Por la mente y en la cruda una vez más Se me antojan unos besos de tu boca Llegan tantas cosas a mi mente loca Que me escondan de una vez el celular Porque ya les prometí que iba a olvidarte Y que le hace que me enrede en otra parte Pero que contigo no iba a regresar Aquí mis compas, ya me están haciendo fuerte con tu olvido Uno, dos, tres, tragos, cuatro y ya no sigo Pues si sigo, te me vuelves a cruzar Por la mente y en la cruda una vez más Se me antojan unos besos de tu boca Llegan tantas cosas a mi mente loca Que me escondan de una vez el celular Porque ya les prometí que iba a olvidarte Y que le hace que me enrede en otra parte Pero que contigo no iba a regresar Y es que ya les prometí que iba a olvidarte Tantas pedas, tantas dudas, tanto odiarte Como pa' volver contigo una vez más